Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Qué alegría, queridos amigos, tener la oportunidad de encontrarnos como cada día en su programa Cree en sus Profetas, donde nos encontramos, nos congregamos para poder buscar los consejos de la Palabra de Dios y además también el consejo inspirado del Espíritu de profecía que nos ayuda, nos alienta en este caminar diario. Cree en sus Profetas justamente es el programa dedicado a la búsqueda, al estudio de la Palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Para esta linda tarea nos congregamos en torno a esta mesa junto al Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber, con alegría, con gusto, con oración, con la alegría también de encontrarnos con amigos diariamente para profundizar el mensaje de la Biblia con los comentarios de Elena de Juá y algunas porciones seleccionadas de cada capítulo. Hoy, iniciando la parte más profética del libro de Daniel, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 es realmente, es un capítulo interesante, profético, como ya mencionó. Hay la visión de cuatro bestias, cuatro animales, un poco llamativas, ¿no? Tenemos a un león. Para ilustrar reinos, poderes. Sí, correcto. Estos animales, hay mucho lenguaje simbólico, ¿no? Tenemos un oso, tenemos un leopardo con cuatro cabezas y tenemos otro animal que es una bestia indescriptible, pero muy, muy temible. Esto está en paralelo con el capítulo 2. En realidad es una visión también histórica de los reinos, ¿no? Cada uno de estos cuatro animales representan los cuatro reinos históricos, mundiales, que acompañarían a todo el devenir del destino humano, pero después de este habría una, ya no habría más una secuencia de reinos, sino que vendría una, en el capítulo 2, un reino nuevo, diferente, en base a la piedra que fue cortada no con mano. Y ahora aquí no hay una piedra, pero hay una escena, una escena de juicio en el cielo. Antes de eso, dice que a lo largo de estos reinos, dice que había como una especie de conflagración bélica, porque dice, aquí los cuatro vientos del cielo, en el versículo 2, combatían en el gran mar. Entonces tenemos ahí la visión de los cuatro vientos, que significan justamente conflictos, luchas, problemas políticos, mundiales, en diferentes lugares, ¿no? Es decir, de los cuatro puntos cardinales. Interesante que aquí en esta escena, los cuatro vientos, dice, están listos para comenzar, dice, combatían en el gran mar. Pero en otras, en otras visiones, estos cuatro vientos son retenidos. Para el tiempo del fin, todavía esos vientos están retenidos. ¿Quién o qué retiene esos vientos? En el libro Maranata, El Señor Viene, página 274, de paso ese libro nos presenta los eventos finales y el regreso de Jesús. Elena de Juárez dice, Los ángeles están hoy reteniendo los vientos de contienda, hasta que el mundo se ha advertido acerca de su inminente destrucción. Pero se está preparando una tormenta que se va a desencadenar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma la puede describir. Así que, de alguna manera, a través de los ángeles es la intervención de Dios. Apocalipsis también dice que Dios va a intervenir antes que el hombre destruya la tierra. O sea que, si Dios no actuara deteniendo la ferocidad del ser humano, el hombre se autodestruiría. Así que, ¿quién sostiene los vientos por un tiempo? Es el mismo Señor a través de sus ángeles. Gracias, Pastor. Muy clara la cita. De pronto, después que el profeta Daniel está contemplando a las bestias, y de la última bestia dice que se levanta, esta bestia tenía diez cuernos, y entre los cuernos se levanta un cuerno pequeño, que derriba a otros tres, y justo en el tiempo de estos poderes, de pronto cambia la visión, y cambia como una especie de dimensión un poco más trascendente. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Mientras está este cuerno pequeño trabajando, trabajando muy activamente, porque habla, dice, con... Ese cuerno pequeño es también un poder, ¿no? Es un poder, el cuerno también es un poder. De pronto cambia la escena y ve como dirigiéndose hacia el cielo, dice, fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días, y lo describe el anciano de días, un río de fuego procedía delante de él, miles lo servían, millones asistían delante de él, y entonces dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una escena de juicio. Exactamente. Ahora, ¿cómo nos amplifica, Elena White, esta escena? ¿Qué ocurre cuando esos libros son abiertos? En el libro, en los lugares celestiales, página 362, leemos, ¿Cómo no entendemos que lo más costoso del mundo es el pecado? Nos cuesta la pureza de conciencia, la pérdida del favor de Dios y la separación de nuestra alma de él, y al fin, el cielo. ¿Qué escena se presentará cuando comience el juicio y se abran los libros para testimoniar de la salvación o la pérdida de todas las almas? Se requerirá la infalible decisión de uno que vivió participando de la humanidad, amó a la humanidad, dio su vida por la humanidad para realizar la entrega final de las recompensas a los justos leales y el castigo de los desobedientes, de los desleales y de los impíos. Entonces, toda esa escena de juicio es realmente impactante. Primero, porque será un juicio justo. Segundo, porque será lo que terminará determinando, ¿no? La suerte, entre comillas, de uno y de otro, porque no es por suerte, sino por compromiso, por fe, por relación, por obediencia. La salvación de los leales y la destrucción de los desleales. La salvación de los pecadores que resolvieron su problema de pecado confiando en el Señor y la salvación de los pecadores que nunca quisieron resolver sus problemas de pecado, la destrucción. Entonces, ese justo juicio de Dios ya serán los pasos finales en la destrucción definitiva del mal y del pecado. Así que, esta escena es una escena así dramática, relevante, imponente, cuando se abran esos libros y cuando cada cosa sea puesta en su lugar y el Señor que vino para salvar a todos y no todos serán salvos porque no todos aceptaron esa salvación. En la escena de juicio que se presenta en Mateo, Jesús viene y Él ya tiene el veredicto porque Él, al venir, separa las ovejas de los cabritos. Significa que hay un juicio previo donde se define quién es quién. No es que viene a debatir o a dilucidar aquí el Señor en su segunda venida y decir, a ver, vamos a ver quién es quién, sino que justamente esta escena de juicio es previo al advenimiento porque cada destino tiene que ser decidido. Exactamente, es previo y cuando esa tarea esté concluida el Señor va a venir ya definido quienes serán sus ovejas. Por eso dice que al venir a la tierra Él va a decir, venid, benditos de mi Padre. Y pondrá, dice, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. O sea, ya está definido. Está definido, está definido por la conducta, por la vida, por la fe, por el compromiso, por la lealtad del ser humano a través de los tiempos. Claro, qué bueno. O sea que esa entrega final, como dice la cita, de la recompensa, ya sea de los justos leales o el castigo de los desleales, prácticamente la escena de juicio de Daniel 7 nos está demostrando claramente que hay un juicio previo al advenimiento. Totalmente. Eso es lo que a veces algunos, que también merecen todo nuestro respeto, piensan que la recompensa acontece cuando una persona muere. Claro. Entonces, cuando una persona muere, va a un lugar o a otro lugar de acuerdo a cómo vivió. Y entonces, después el juicio. Entonces, cómo va a tener la recompensa antes y el juicio después. Sería injusto, ¿no? E ilógico. Que alguien haya pasado en un mal lugar y después, por el juicio, determina que tendría que ir a otro lugar. Entonces, no, es primero el juicio y después la recompensa. Por eso no es cuando la persona muere que recibe la recompensa. La muerte en la Biblia es un sueño, es un estado de inconsciencia total. Hasta que sean resucitados, ya sea para vida o ya sea para destrucción. Gracias, Pastor. Tenemos estas lindas lecciones que vamos a continuar poco a poco explicando, analizando. Esto es Creen en sus profetas. Vamos a tener algunos consejos y enseguida volvemos. Hola, amigos. Leamos juntos esta cita acerca del Rey David. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban, eran temas para su pensamiento activo. Y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado. Y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Esta cita la encuentras en el libro Reflejemos a Jesús, que es parte de la colección de Elena G. de White, que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store. También puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com Amigos, retornamos y queremos ofrecerles una nueva invitación. Suelo recordar la declaración de Jesús cuando dijera, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Que nosotros podamos no solamente en el canto, en la expresión, en la oración, hablar del Señor, sino que nuestra vida también armonice con la voluntad de Dios, de tal manera que podamos ser parte del reino definitivo del Señor. Ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por tu misericordia para con todos nosotros, por el reino que nos estás preparando. Ayúdanos no solo a declamar que tenemos confianza en ti, sino a vivir confiando y obedeciendo. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana a través del nuevo tiempo, la señal de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!